¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estoy aquí de vuelta con otro vídeo y en esta ocasión os traigo el haul de febrero. La verdad es que al final he acumulado bastantes cositas este mes, así que creo que a partir de ahora va a tocar hacer un poco de potivieta, pero bueno, espero que os guste y os dejo con el vídeo. Bueno, pues para empezar con el haul, lo primero que compré este mes fue de viaje, es decir, a primeros de mes estuve de viaje y ya directamente en el avión pues piqué con alguna cosita. Una de ellas fue este pack de Elizabeth Arden, de 8 horas esencial, el que traen 3 productos. Una de ellas es la crema de manos de 8 horas, que trae 75 mililitros, es una crema blanquecina y el olor que tiene es igual que el de la crema de 8 horas reparadora, que en este caso este pack trae esta pequeñita de 30 mililitros. Y luego por último trae un labial, un bálsamo labial también reparador, que tiene factor de protección 15, y este pack que en el avión me salió por 26 euros. Lo vi muy bien de precio y ponía que en el mercado costaba unos 59, así que me decidí a comprarlo y es el de 8 horas esenciales. Así que este por aquí. Y luego también en el avión, pero en este caso a la vuelta, compré el Beauty Flash Band de Clarins, que bueno, lo había visto muchas veces en las tiendas, siempre me había parado a mirarlo a ver el precio, pero al final nunca lo compraba. Y en el avión costaba 25 euros, bastante más económico de lo que lo venden en las tiendas. Ahora hay también otro formato nuevo, así que me decidí a comprarlo. Luego ya, la siguiente compra que hice fue en Madrid. Aproveché que iba a Madrid para llegarme a Kills. Y bueno, lo que hice fue repuse el limpiador para diario, para poros de, bueno, de Kills. El Rare's Deep Pore Daily Cleanser, que es el que, bueno, el que estoy utilizando hasta ahora. Me quedaba poco, así que me decidí a reponerlo. Y luego también de la misma línea, me compré la mascarilla, ya que bueno, todas las que tengo hasta ahora son hidratantes. Tenía ganas de tener una, bueno, pues que fuera más para limpieza profunda, de poros, para una piel a lo mejor mixta-grasa. Para saber que esta línea ayuda a minimizar los poros. Así que opté por esta mascarilla. Y luego, por último, también de Kills me compré esta crema hidratante. Es una crema sin aceite, pero que sí hidrata, que es lo que iba buscando. Es la de Sodium PCA. Y lo único que tiene esta crema es que tiene bastante silicona, como podéis ver, es el segundo ingrediente. Así que probaré con ella a ver qué tal. Y luego me dieron unas muestrecitas que pedí. Tenía ganas de probar el Midnight Recovery Eye. Ya que tengo el serum para el rostro, pues quería probar cómo iba para el contorno. Y luego para probar un tónico. En este caso, el de Caléndula, Herbal Extract Toner, que es libre, sin alcohol. Y bueno, eso en Kills. Luego, para aprovechar el 20% de descuento en el Sephora de Gran Vía, iba ya decidida por una base de maquillaje. En este caso, la de Shiseido, la Dual Balancing, en el tono I20. Durante estos últimos meses he estado probando bastantes muestras de bases de maquillaje. Ya que iba en busca de una, pero nunca daba con ella. Y bueno, entre todas las que he probado, esta ha sido al final la que más me ha gustado y me decidí a comprarla aprovechando ese 20% de descuento. También, los dos tónicos que he estado usando hasta ahora, como lo iba complementando una vez uno y otro, pues los dos se me han ido acabando a la vez. Así que necesitaba también reponer un tónico. Y en esta ocasión, pues compré este de Clarisse, de la línea, creo, Swan Eclat. Bueno, se supone que es la línea Joven, creo. Es un tónico energizante, con loción energizante, con extracto de grosella, tiene té blanco y café verde, creo que es. Bueno, este de aquí. Y luego también en Nars, iba en búsqueda del colorete Madly, pero bueno, este estaba agotado y probando distintas tonalidades con el resto de coloretes, la tonalidad que más se parecía era el colorete Zem. Lo único que está en mate, pero bueno, aplicando por ejemplo el iluminador de Kiko que saqué en el haul de enero, por encima creo que el efecto que queda es prácticamente igual, aunque no descarto alguna vez comprar el Madly. Pero bueno, este me gustó bastante, sobre todo para usarlo a diario. Luego, posteriormente, otra de las compras que hice en Sephora antes de que acabara el 20%, fue esta crema hidratante con color, en este caso es la Youth Rebel de Benefit, pero la Lite, que es la que es el tono más claro, no es la original. La original, el packaging es de este color beige, así como amarillito clarito, y la crema, el bote rojo, en este caso al revés, es el tono más claro, tiene factor de protección 15, y bueno, decidí también a probarla, para no usar tanta base de maquillaje que utilizar crema hidratante. Luego, después de muchas veces, me decidí también a comprar esta máscara de pestañas, la de Yarrieal de Benefit, ya que bueno, la he visto en muchísimos vídeos, que a mucha gente le gusta. Yo estaba dudando si comprarla o no, porque el cepillo es de silicona, sin embargo, cuando ahora he probado la de cargo y el cepillo era así, no sé, me ha desaparecido un poco esa obsesión a que no quería máscaras con el cepillo de silicona, y me decidí al final a probarla, a ver qué tal va, así que me la compré también. Y luego al final, caí también con la Naked 2, la paleta de Urban Decay. En mi opinión, me gusta más que la paleta primera, en cuanto a los colores que son de sombras que tiene al surtido, me gusta más. Y luego el pincel, con la parte que es para difuminar, me gusta muchísimo más, que venga así. Y bueno, ya la iré probando, porque de momento creo que ni la he suachado aquí. Simplemente la tienda no tenía ninguna, y me la abrieron para que pudiera comparar los colores con la primera. Quizás los que menos me gustan siempre son así como los dorados, ya que creo que antes los usaba más, pero ahora no. Pero bueno, había colores que me gustaban bastante, y que no estaban en la primera paleta, y al final pues me decidí a comprarla, y probar más, a usar este tipo de paletas más a diario, y hacerle, vamos, y darle buen uso. Y luego, bueno, en Sephora en esta ocasión, pues me dieron, en vez de muestrecita, me dieron estos dos lápices de cargo, de muestra. Son unos lápices que tienen como purpurina, la verdad es que son bastante duros de trabajar, incluso en la mano. Cuando he aplicado para enseñaros los swatches, es bastante duro, y tampoco es que pinten muy bien, pero la purpurina, por ejemplo, si la dejan. Pero hay que dar varias pasadas, no sé yo si en el ojo va a hacer daño al ser tan duro. Y luego, por último, compré lo que, bueno, el Mabadry, un secante para la uña, ya que hasta ahora utilizo el sechevite, sin embargo, bueno, a pesar de estar espesote y todo, lo utilizo, porque es que yo creo que ya sin eso soy incapaz de pintarme la uña. Yo no sé cómo podía esperar antes tanto para que se me secaran las uñas. Además, yo que me acostumbro, estoy acostumbrada casi siempre a pintarme las uñas de noche, me acuerdo que a lo mejor incluso me las pintaba dos o tres horas antes de acostarme y al día siguiente por la mañana cuando me levantaba tenía todas las uñas marcadas con las huellas de la almohada, con la pelusilla. Y con esto, con el sechevite, por ejemplo, en un minuto o menos ya tengo las uñas completamente secas, que puedo empezar a hacer cosas, me encanta, pero bueno, como tenía que comprarlo por internet y encontré el Mabadry y también he oído hablar bien de él, pues me decidí a probarlo antes porque el precio más o menos es parecido. Miren aquí, este me costó 8,30 y no sé si, bueno, si el sechevite ronda los 6, 7 euros, casi 8 más o menos, o sea que para no pedirlo por internet, pues opté por probar este y bueno, creo que he ido un poco rápido, pero en fin, este ha sido el haul de febrero, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!